Música Música Camilo tranquilo, acompañado con mi todo poderoso He fue fortalecido, grande con mi gozo Antes el panorama se veía tan brumoso Ahora todo es diferente en su presencia Yo me mostro Excelentísimo señor, el que sana mi dolor El que escucha mi clamor y me cubre con su amor Experto en sanar las heridas del corazón Dale dobla tus rodillas y pide la moración Porque el señor siempre te escucha y conoce tus luchas Jamás te abandono que tormentas haya muchas Reposita en él cualquiera que sea tu carga La recompensa dulce cuando la prueba es amarga Música 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 Música